La lumbre ya se apaga, culmina una ilusión, se muere una esperanza dentro del corazón. Es esta obra, experiencia que acumulo en mi vida, y otra, la existencia, que debo sentir mía. Ahora, ¿acaso ya los sueños no son hoy realidad? ¿Acaso a eso le temo? Eso, la soledad, ese sabor amargo, ese triste sentir, llega con su letargo a enseñarme a vivir. Acumulando sueños, albergaba ilusiones, mas esos mismos sueños no despiertan pasiones. Acabo este silencio, solo en el pliego hablo, porque ahora los vientos traen sabor amargo. Gracias. 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 Gracias.